Música Todo está preparado, el momento ha llegado, te vengo a gustar Ay, 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 sin un gran lamento y soirá en la tierra Los hombres vivieron un buen conflicto y llena Buscar a la puerta y nos traerá Ay, 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 los hombres volerán de un lado a otro Y tanto en tu casa, viviendo en tu coro A todo el tiempo para escucharte ya Tiene una gran emoción en mi corazón, la suerte de pensar La vigencia de encanto en el cielo, cazando venazos, guardando el hogar Nosotros queremos la joya de los benditos, diciendo bienvenido a tu nuevo hogar Con el ser fuerte del humano, porque a mi padre les voy a presentar Ay, 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 sin un gran lamento y soirá en la tierra Los hombres vivieron un buen conflicto y llena Volcar a la puerta y nos traerá Ay, 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 los hombres volerán de un lado a otro Y tanto en tu casa, viviendo en tu coro A todo el tiempo para escucharte ya ¡Voy adiós! ¡Voy adiós!